¿Qué grabayo? Estoy grabando con lo que consigo, con desengrasante, pico un pedazo de jabón azul por la mitad y con eso logro, sacarle la tierra, la ropa, porque no es que queda limpia, queda tu té igualita. ¿De qué? ¿Dónde vive? Mi sector es la junta, para qué macarado. Gracias. Para el pitazo, Griselda Acosta.